Gracias amor, estaba delicioso. Amor, gracias a ti por tantos buenos momentos. ¿Te acuerdas que fue en esa barra donde tuvimos nuestra primera cita? ¿Daniela? Mi salvador. No mi amor, yo creo que lo recordamos un poquito diferente. Hola. ¿Daniela? Francisco. Hola. No te había reconocido. Bueno, ¿y por qué no dejamos el hermoso pasado allá y vivimos el hoy? Por nuestra última cita. ¿Cómo así? ¿Te casarías conmigo? Sí. ¿Mi amor? ¿Qué te pasó? ¿Auxilio? ¿Que alguien nos ayude? Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Tranquilo. No. 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 No.